He llegado a Calca para buscar carro y trasladarme hasta Uchuy, Cosco es uno de los centros arqueológicos que, como dije ayer en el video de Pisa, me falta aún conducir esta vista es la plaza principal de Calca también es el recorrido del Valle Sagrado está como a 20 minutos aproximadamente de Urubamba aquí hay autos que te pueden llevar para hacer el ingreso al centro arqueológico otra forma de ingresar a Uchuy, Cusco es a través de la MAI miren ese paisaje, agradable, el clima igual es solamente una vista de la plaza principal ayer vine aquí a alojarme y solamente hay dos hospedajes por eso me fui a Urubamba donde, bueno, no hay muchos hospedajes pero al menos más que en Calca están reparando el frontis de la catedral la iglesia principal que también es estilo barroco pero no se puede ingresar por el tema de la pandemia se puede ingresar con la catedral de la catedral de la catedral la catedral de la catedral de la catedral de la catedral